Hoy hablamos de la magia en la Tierra Media, el mundo de Tolkien, dentro de nuestra serie de vídeos sobre cómo conceden la magia a diferentes autores de fantasía. Para ello contamos con la ayuda de Arda Media, uno de los canales sobre Tolkien más importantes y más interesantes en habla hispana. Primero introducimos y definimos qué es la magia en la Tierra Media. En segundo lugar explicamos cómo funciona la magia en las diferentes razas y personajes. Después nos adentramos en los objetos y los conjuros para terminar contextualizando la magia de Tolkien dentro de las leyes de Sanderson. Así que escrito Gandalf está aquí en unos caracteres que cualquiera podría leer desde Rivendell hasta las bocas del Anduin. ¡Porque empezamos! Pero antes no dudes en suscribirte al canal, dejarnos un like y compartir en todas las redes sociales con todas tus multicuentas. Déjanos también un comentario, ¿qué te parece la magia en Tolkien? ¿Te gusta como la plantea? ¿Cuál es tu objeto mágico favorito? Vamos señor Frodo, que me gustaría tanto ver alguna magia élfica. No dudes en suscribirte y comenta y comparte con todas tus multicuentas. Hoy tenemos la suerte de tener en el canal a Anthony de Arda Media, uno de los mejores canales sobre Tolkien y la Tierra Media en habla hispana. Yo lo descubrí hace poco gracias a un comentario en un vídeo en mi canal y realmente me gusta muchísimo por la temática que trata, pero sobre todo por cómo la trata. Aparecerá el enlace a su canal en la pantalla y si no, lo puedes encontrar en la descripción para cotidiarlo después de ver este vídeo. Anthony, encantado de tenerte por aquí. Hola, Tomás. Es un honor estar acá en el canal de Fronteras de la Fantasía y también me gusta mucho el canal tuyo donde explora varios temas, sobre todo en la fantasía, muchos autores. Tiene un catálogo muy amplio de literatura, muchos autores. Y me interesa porque es un canal donde se enriquece mucho sobre varios, digamos, varios mundos de ficción. Entonces, uno no restará acá en este canal y, bueno, vamos a hablar de Tolkien y de esos temas que tanto nos interesan. De Tolkien y especialmente de la magia. Este vídeo forma parte de una serie que tenemos en el canal sobre magia en diversos mundos fantásticos. Tenemos ya varios vídeos hechos y este es uno de los, para mí, de los más especiales porque justamente la magia en Tolkien me parece un tema súper interesante porque es muy diferente cómo trata Tolkien la magia a cómo lo hacen otros autores, especialmente autores modernos. Entonces, por empezar, por ir centrando el tema, ¿tú cómo definirías en pocas palabras la magia en la Tierra Media? ¿Es magia tal como la entendemos, como digo, en otros sistemas fantásticos o de literatura fantástica o estamos aquí hablando de algo diferente? Sí, pues empezamos con un tema y una idea muy interesante pero también muy complicada. Y digamos que son de esos temas que no son enciclopédicos en el sentido de que Tolkien no lo definió o no se cuenta de manera así muy precisa como encontrarlo en algún libro o en alguna obra de Tolkien, sino que es muy interpretativo. Bueno, pues es un tema que hasta el mismo Tolkien lo veía como, pues, no muy claro, como ambiguo, al que no ni había definido bien. Pero desde mi interpretación, la respuesta que diría es que no, digamos que el mundo de la Tierra Media no tiene esa definición de magia. ¿Cómo? Desde la fantasía, desde nuestro punto de vista de la fantasía, o desde los escritores de fantasía, pues, utilizan la magia, pues, el término o la fuerza mágica como una fuerza sobrenatural. Yo creo que en Tolkien no existiría como una fuerza más allá de lo natural, de lo que sería, pues, Arda o de la creación de Iluwater como algo que estuviera sobre las fuerzas naturales y que seres pudieran acceder a ella. Yo diría que no, porque los poderes o habilidades de los que vemos en la obra de Tolkien es, pues, yo como lo veo, es como parte del mundo, parte del mundo natural. Entonces, no es como si hubieran dos mundos, como el mundo natural, el que todos ven, en el que todos actúan, y hubiera, pues, un supra mundo con energías y fuerzas sobrenaturales. O sea, yo creo que la noción de magia como fuerza sobrenatural, en Tolkien, o sea, desde mi interpretación, yo diría que no, que no existe. Que sí, es normal verlo, digamos, en demás mundos de ficción o de fantasía, donde sí, pues, digamos, es el mundo natural y está lo mágico, que precisamente tiene una relación como más directa o si se nombra de manera más clara, como lo mágico, los poderes mágicos. Digamos que, por ejemplo, en el mundo de George R. R. Martin, que es como el que también tengo cierta referencia, sí existen esas fuerzas sobrenaturales, pues, como yo lo entiendo. Es decir, por ejemplo, con la especie de los dragones, o que si hay magos, pues, hechiceros como tal, incluso se habla de magia de sangre, magia de fuego, magia de hielo. Entonces, sí se podría entender como una fuerza sobrenatural a los que, pues, no sé, con algunas, con algunos medios se puede acceder a ella, pero en Tolkien no. Incluso en algunos pasajes vemos que algunos personajes ni saben, pues, que tienen habilidades sobrehumanas, pues, digamos, sobre la raza de los hombres, pero para ellos es algo natural. No es como, sí, estamos accediendo al mundo de lo mágico, pues, pues, no. Entonces, en principio, como lo interpreto para Tolkien, pues, digamos, el mundo de la Tierra Media no, pues, no estaría dividido como en los procesos naturales, los normales, y los procesos supranaturales o mágicos, no, yo creo que, creo que ahorita lo vamos a desarrollar más, creo que es más desde las perspectivas de los mismos seres de la Tierra Media, en donde se hablaría de magia o no. Sí, creo que has destacado dos términos que yo considero también que son fundamentales, ¿no? La magia en la Tierra Media es diferente, no es tanto un sistema como de hechizos, o un sistema, pues, eso, de sortilegios aprendidos, o conjuros muy claros, es mucho más sutil, ¿no? Y también consiste en manifestaciones de poder, como de un poder inherente, ¿no? Un poder natural, como tú has dicho, y yo diría también personal, que son dos cosas que has destacado que yo creo que sí que efectivamente son claves, ¿no? En los Mayar o en los Manar, esto es mucho más claro, porque al fin y al cabo son deidades, ¿no? Me refiero a lo personal, y como son deidades, pues, están como ligadas a determinados ámbitos, ¿no? El fuego, el orden, etcétera, ¿no? Digamos como una conexión más directa a poderes primigenios, ¿no? Pero en otras razas, como por ejemplo podrían ser los elfos, aquí sí que hablamos de, pues eso, de como cierta habilidad innata, hacer determinadas cosas que ellos consideran normal, no magia, pero luego dentro de los elfos hay determinados personajes, como por ejemplo Galadriel, o como por ejemplo Feanor, que tienen capacidad de hacer determinadas cosas que son muy suyas, son muy personales, están muy ligadas a ellos, ¿no? Y parecen justificarse como en la fortaleza de sus espíritus. Así que sí que yo creo que aquí es muy interesante, ¿no? En Tolkien parece como si los poderes estuvieran ligados o conectados con la esencia de los propios seres, ¿no? Y que tienen además una conexión con Eru, con Eru y Lúvatar, y con la creación misma que se manifiesta, dependiendo pues de la raza, como hemos comentado antes, y luego del propio personaje, ¿no? Por eso es por lo que es más fuerte en los elfos, y dentro de los hombres más fuerte en los Dunedain, como luego desarrollaremos, ¿no? Y yo creo que la magia en general, para definirla en Tolkien, se establece dentro de los límites de lo que se conoce como magia blanda. En el sentido de que no tiene unos parámetros muy definidos, nunca queda claro exactamente cómo funciona, pero el contexto es el que le pone los límites a la magia, ¿no? Como cuando Gandalf, por ejemplo, intenta encender un fuego cruzando las montañas y no puede hacerlo porque no tiene madera, ¿no? Es lo que comentabas antes de natural. No puede hacer algo, no puede sacar fuego de la nada, ¿no? Entonces ya ves, hay ciertos límites que parten del contexto de que no pueden hacer, pues eso, ese tipo de cosas. Y luego, por otro lado, que se basa mucho más en aconsejar, o el poder tiene mucho más que ver con las voluntades que con fuegos artificiales, ¿no? Como en otras sagas, como comentabas, en las que efectivamente la magia es mucho más espectacular o mucho más impresionante. Pero bueno, en general, yo creo que para continuar hablando de la magia en Tolkien, tenemos que hacer mención, sin ninguna duda, a la carta 155 que escribe Naomi Mittingson. Aunque dejar también claro aquí que este texto, el texto de esta carta es un borrador, o lo que se refiere a la parte de la magia es un borrador, no llegó a ser nunca enviado, ¿no? Y hay que entenderlo como tal, ¿no? Sobre todo en la parte que se refiere a los hombres, donde luego hace una anotación que se contradice con lo que había dicho y además contradice un poco su obra. Luego desarrollaremos un poco más la magia en los hombres. Pero bueno, cogiendo con pinzas este texto, lo cierto es que es muy interesante aquí esa diferencia que hace muy de Tolkien, muy de las discusiones que tenía con sus amigos, con los Inglings, que es el grupo de amigos con el que Tolkien discutía literatura, que estaban autores como C.S. Lewis dentro de ese grupo, en el que hace una diferencia entre magia y Goetheya. ¿Qué opinas de esta distinción o a dónde te lleva esta distinción y cómo crees que afecta a la historia de la Tierra Media? ¿Y si piensas que es determinante o que es muy relevante en la magia en Tolkien? Sí, incluso en relación a lo que me estamos diciendo, esa diferenciación entre la magia y la Goetheya. Bueno, como se entendería, bueno, hablando, pues siguiendo lo que estamos hablando, de que la magia en Tolkien más bien son habilidades dentro de la naturaleza misma. Es decir, que es cómo podemos afectar lo físico mismo, es decir, lo que vemos. No es que accedemos entonces a fuerzas sobrenaturales para afectar la naturaleza, no es cómo dentro de la naturaleza misma la podemos impactar. Creo que incluso eso lo llega a decir Tolkien en esa carta, que son esas relaciones, digamos que la magia es, o bueno, que las habilidades de esos personajes son propiamente esa afectación de la materia, de los procesos de la naturaleza, de lo físico, que pues digamos que es lo que tienen los Valar, los Mayar, que son precisamente los poderes de arte. Es decir, que ellos crearon la Tierra y es porque ellos pueden afectar los procesos naturales. Porque, pues, por así decirlo, no es que ellos sean mágicos y entonces tienen una habilidad para afectar la materia a su antojo, no es que ellos mismos son parte de la Tierra. Igual que los elfos. Los elfos están muy unidos a Arda, pues, precisamente ellos, por así decirlo, nacen con Arda y van a morir con Arda. Entonces, por eso, ellos pueden afectar la materia a diferencia, por ejemplo, de otras razas, los hombres, los enanos. Entonces, para ellos sí les puede resultar eso como mágico, como poderes que ellos no tienen. Digamos que la relación que tienen con lo natural o lo físico en los elfos y los Mayer sería como sorprendente porque ellos no tienen ese efecto. Entonces, ellos tienen una relación más que para nosotros es normal. Como, por ejemplo, quiero afectar la materia, pero, pues, no lo haría como con ciertas, con ciertos deseos, sino que tengo que usar herramientas, tecnología, ciencia. En cambio, para otras razas, no tendrían necesidad de eso, sino que lo harían de forma más natural. Entonces, como nosotros no podemos acceder a esa habilidad, por eso lo vemos como mágico, como sobrenatural. Pero no, simplemente es que ellos hacen lo que es natural y lo que pueden hacer. ¿Qué es diferente a Goetia? Que yo lo vería como más bien, pues, si me acuerdo bien de la carta, que Tolkien también hace esa diferenciación, y es que la Goetia no es esa habilidad de afectar la materia, sino que es más bien como la ilusión. Pues, la entendería yo como darle ilusiones a otro, como engaños, más bien como efectos sobre la mente. Yo lo pondría así. Las habilidades, por ejemplo, Mayer y elfo serían efectos sobre la materia, sobre lo natural, y la Goetia o los engaños serían más bien efectos sobre la mente. Es decir, que yo por una ilusión le hago creer a alguien, algo mágico, pero realmente fue un truco mío. Yo lo vería más como trucos. Los engaños, Galadriel, lo que llamaba Galadriel, los engaños del enemigo, ¿no? Cuando hablaba con Sam. Sí, que sí que un poco, también creo que Tolkien lo dice, que Sauron y Morgo usan mucho de esas habilidades, de engañar la mente al otro, pero no realmente que están teniendo un efecto sobre la materia, sobre la naturaleza, no, sino que es engañar la mente de otro para hacerlas creer que sí están teniendo ese efecto. Es como un poco lo que serían los magos en nuestro mundo real, que hacen trucos. Entonces uno se sorprende y es algo impresionante, pero uno sabe que es mentira, pues que realmente ellos no tienen ese poder. Entonces yo lo vería más bien como Goetheia, es la capacidad de engañar la mente de otro y que, pues obviamente, pues embusteros como Morgo y Sauron pues tendrían mucho, mucha deshabilidad. Aunque pues también, creo que más adelante lo podemos tocar, no es que la Goetheia por sí sea mal, o sea, es un engaño negativo, negativo de por sí, sino que depende mucho también de los contextos. Entonces así yo vería como esa diferenciación que se haría. Entonces por eso, Tolkien cuando hablaría de que, bueno, hay magia en su mundo, pero más bien él diría no son habilidades naturales de unos seres para afectar la materia de ciertos modos. Unos pueden afectarla de una forma distinta a otros. Otros lo tienen más difícil, entonces tienen que usar herramientas, tecnología, y otros simplemente lo hacen de manera más inacta, de manera más sofisticada, pues un poco lo que veíamos con Gandalf, que Gandalf puede afectar la materia de cierta forma, como no lo haría un hombre normal, pero es por eso, porque Gandalf como maya puede acceder a eso, puede acceder a esa relación con la naturaleza de una forma más, pues más directa. y Goethe, pues sí, sería entonces el engaño hacer creer que están afectando a la materia, pero no, simplemente un truco, una ilusión. Lo vería así. Yo que añadiría una cosa que has dicho muy interesante, que luego además lo explica también Tolkien en la carta 131, que es, que a diferencia de Lewis, Tolkien no ve magia buena o magia mala por su uso, no hace esa diferenciación o no ve la goetella como algo necesariamente malo por el uso, sino por los fines. Y creo que esto es súper relevante luego para entender todo el marco moral de Tolkien, que es extremadamente importante en su obra, y las intenciones que él tiene respecto a los temas éticos que aborda en El Señor de los Anillos, que es la tentación de poder, la corrupción, la resistencia a los tiranos, entonces la diferencia no es tanto como digo el acto mágico en sí como lo es la intención que hay detrás del uso, por eso hay personajes como Galadriel o Gandalf que utilizan la magia con mucha moderación y luego hay otros como Sauron o Saruman que la utilizan directamente para dominar y este contraste es absolutamente determinante en la narrativa porque subraya que el verdadero conflicto de la Tierra Media no es físico sino moral y espiritual y en ese sentido es donde creo que esta concepción que tiene Tolkien de la magia es extremadamente original respecto a los autores de su época a sus amigos los Inglings y como digo en general es realmente importante insisto el planteamiento ético o el tinte ético que da luego al resto de la obra es un tema a mí siempre me ha resultado muy interesante sobre todo esa parte esa parte cuando hice el vídeo sobre los anillos de poder me refería mucho a esa parte ética moral que creo que es realmente importante en un autor como Tolkien entonces si te parece entramos ya un poco más en profundidad con la magia y las razas y los personajes en la Tierra Media que es empezamos ya con los usos directos de la magia con la magia funcionando más allá de hasta ahora que hemos introducido hemos hecho una pequeña introducción al final los principales usuarios de la magia en la Tierra Media quienes son hay una raza y alguna alguna de las razas tiene un vínculo más especial con ella que otra porque antes hemos comentado el tema de los Valar y los Maiar pero esas son deidades y creo que podríamos dejarlos un poco fuera de la discusión pero ¿hay alguna raza que creas que tiene un vínculo más especial que otras con la magia? Pues siguiendo con la idea de que realmente pues que para mí no hay ese mundo sobrenatural con el mundo natural se lo haría más de entonces de habilidades y entonces habilidades inatas con determinada raza y también dependiendo de la genialidad de esas habilidades de ciertos personajes entonces por ejemplo los elfos tienen unas habilidades obviamente por su pues por su raza podríamos decir genética por así decirlo frente a los hombres entonces los elfos tienen otras otras habilidades otras capacidades naturales de ellos pero dentro de ellos hay genialidades que sobresalen por ejemplo Feanor que es como el más poderoso el más inteligente el que el inquieto el que creaba cosas que incluso para los Valar incluso los pues si los Mayer pues resultaban que ellos mismos ni los podían hacer con poco los Silmarils que Feanor fue el único que lo pudo hacer y que incluso era pues como el tesoro de Valinor pues aparte de los árboles y entonces pues que incluso cuando los árboles mueren Llavana necesita que Feanor les prese los Silmarils para sacar un poco de esa luz pues porque Llavana como que no podría crear de nuevo los árboles entonces si dentro de ciertas razas ciertas de ciertas habilidades pues hay genialidades entonces por ejemplo Galadriel pues también dentro de los elfos tiene unas habilidades más potenciadas y bueno entre ellos incluso entre bueno los Valar y los Mayer frente entonces por ejemplo digamos ya hablando de otras de otras razas como enanos hombres por así decirlo que se puede decir de que pues no tienen habilidades que se consideraran como mágicas pues a lo que desde nuestra perspectiva como humanos pensaríamos que es algo pues no no propio nosotros no no se habla mucho mucho de eso bueno se hablaría del rey brujo de cierta hechicería o de negromancia pues que se habla de eso no como algo muy como muy nuevo pues dentro de la tierra media porque entonces supondría de que otras razas ya habrían explorado como esas habilidades que no son propias de ellos entonces por ejemplo pues el rey brujo o brujos hechiceros cuando se habla de magos entonces también se quiere decir de que ya se tiene una idea de que hay seres que pueden dominar habilidades no propias de su raza por así decirlo personajes así precisos que podamos hablar pues si tendríamos el rey brujo dentro de los enanos bueno en este momento no se me ocurre no se me ocurre bien pues bueno también los los druedan que hay unas menciones interesantes de que que dentro de los hombres incluso los consideran como como seres mágicos como que tuvieron unas habilidades también pues que se consideran como mágicas sobrenaturales buen punto y entonces es como pues ahí si son cosas muy muy vagas de Tolkien donde sí pero no y entonces para uno definir como tal pues si uno quiere tener una idea más precisa pues diría pues que no que aparte los elfos que no habrían razas con esas habilidades sorprendentes pero hay menciones de como que hay algunos que sí podrían acceder a eso y entonces como bueno no estaría muy definido pero eso es lo interesante que uno puede como empezar a interpretar y no sé a hablar de algunas ideas interesantes exacto efectivamente la magia tal y como la de Tolkien que sería más casi tecnología o arte efectivamente parece que los elfos son los que más relacionados estarían con la magia interpretada de esa forma pero efectivamente ellos no lo llaman así para ellos es algo natural que es lo que decías al principio que es algo inherente a ellos para ellos no es algo mágico están haciendo lo que ellos hacen yo hago cosas de elfo y otros ven magia en eso esto me encanta cuando por ejemplo los elfos les regalan las capas mágicas a la compañía del anillo y Pipín les pregunta que si las capas son mágicas y el jefe de los elfos en Lorien le dice no sé qué quieres decir con mágico son buenas capas que te van a ocultar bien que están hechas con buena tela etcétera con propiedades que al final les ocultan y hacen un camuflaje perfecto etcétera por lo tanto efectivamente para Pipín son mágicas pero para ellos son normales es decir si te atacan con una espada te van a atravesar no es más que una capa es un tema que la normalidad con la que lo dicen me resulta interesante no es lo mismo con Galadriel cuando le dice a Sam le enseña al espejo y le dice esto es lo que tu gente llama magia esto es la magia de los elfos volvemos de nuevo para ello es algo normal o algo intrínseco de ello si el propio si nos referente a lo que estabas diciendo de que sí que es más como arte o la ciencia de los elfos que lo podríamos ejemplificar o lo podemos entender mejor como por ejemplo otra especie pues digamos que vería lo que nosotros los humanos haríamos como escribir o leer y para ellos sería como magia ver que nosotros como seres humanos al leer vemos símbolos unos garabatos y podemos entender un mensaje construir un mundo imaginar sobre eso y alguien suponiendo pues que no tuviera esa habilidad vería eso y diría pues eso es mágico como son capaces de hacer eso igual con mucha tecnología que tenemos cosas que que no son pues fácil de hacer con la propia corporalidad dirían pues que esos mágicos tienen poderes entonces esos esas perspectivas es como yo lo entendería en Tolkien de las ciencias y las habilidades por ejemplo cuando lo que haría pues Sauron o digamos con los anillos de poder que no son pues anillos mágicos como tal sino como son anillos creados con la ciencia y arte de Sauron pues que era superior a los elfos en la herrería entonces es muy interesante entenderlo así por ejemplo en Tolkien efectivamente y esto nos lleva por ejemplo a pensar en los hobbits que al principio del señor de los anillos se comenta que su capacidad para ocultarse o andar sin hacer ruido podría sería casi mágica es de nuevo ahí Tolkien siempre jugando sutilmente con el concepto y simplemente los hobbits para ellos claro para ellos simplemente están haciendo lo que hacen ellos es como digo interesante pero efectivamente sí parece que los elfos son los que en principio en este concepto de magia son los que estarían más intrínsecamente relacionados con la propia magia y sin embargo los hombres por otro lado parecen que generalmente están alejados de la magia en eterna media como hablábamos antes de la carta 155 parecía que los hombres quedan excluidos de la magia pero luego sin embargo tenemos los numenoreanos haciendo espadas por ejemplo que podrían ser prácticamente mágicas o Aragorn que parece que tiene habilidades mágicas de curación en el caso de Frodo o con la hierba telas entonces ¿qué crees que significa esto en este contexto? ¿tienen o no tienen los hombres magia? esa es la pregunta si es bueno hablando de los numenoreanos pues como tienen parte de sangre élfica diría que tienen comparten cierta habilidad con los elfos digamos menores los elfos pero superior al resto de los hombres no numenoreanos o no bendecidos pues por los Valar y que al final pues Aragorn sería como al final pues de la tercera edad y inicios de la cuarta edad es como el el último reducto de esa sangre humana y élfica que la tenía más o menos pura entonces tendría en principio cierta cierta capacidad superior a un hombre normal pero sobre todo pues Aragorn pues fue alguien criado por elfos criado por Elrond vivió en Rivendell hizo un montón de viajes entonces tiene un montón de habilidades y conocimientos que aprendió en toda parte pues por eso es un rastreador un montaraz de los más perspicaces entonces es normal que conozca un montón de hierbas o de habilidades por ejemplo curativas pues cuando se habla de las que las manos del rey curan también se podría entender bueno que también los numenoreanos tenían como cierta arte de la profecía como de visiones de predecir el futuro que en parte creo que también Aragorn posee algo de eso pero sobre todo uno también lo puede interpretar pues las líneas de Tolkien como que hay cierta como cierto aura que Tolkien quiere darle a Aragorn porque es el rey retornado es decir como que en lo poético es algo que se tiene que resaltar como que el rey viene a salvar el rey cura la nobleza del rey entonces también es más parte de lo poético de la literatura de Tolkien o del mensaje que quiere dar que revise un poco también Aragorn con eso como concierta lo poético del rey retornado del que va a restaurar como el orden entonces digamos que también yo lo entendería así de darle ciertas habilidades más a Aragorn pero más como darle ese aura que es tener como una habilidad propiamente de magia como que Aragorn aprendió hechicería no lo vería tanto como así es un buen punto claro tiene sangre élfica por lo tanto tiene cierta relación con la magia y aparte también tiene sangre maya en el caso de Aragorn además lo que comentaba es de la madre que la madre también tenía ciertas habilidades mágicas de cierta forma de hacer profecías etc la madre de Aragorn y bueno en el caso de los humanos he sacado un tema antes que es que me encanta porque son de mis personajes favoritos los bosses los druedain que están los hombres púkel al fin son guardianes que ponen los druedain para proteger determinados lugares o determinados caminos están en el sendero de los muertos es uno de los lugares donde aparecen en la obra y los rojirrin piensan que estos hombres púkel guardan parte del espíritu de los druedain que podrían llegar incluso a cobrar vida o defenderles de amenazas o intrusos no deseados etc a mi me parece claro es un tema interesantísimo porque ya estamos hablando de capacidades mágicas directas dentro de nuevo insisto de temas naturales e intrínsecas a los bosses que probablemente no lo vieran como algo mágico sino como una capacidad que ellos tienen de imbuir el espíritu o lo que sea a estos a estos seres también es verdad que Tolkien es lo suficientemente sutil como para que también esto pueda ser un mito y no dejarlo 100% 100% claro entonces y luego hay un caso que me encanta de hombres con la magia lo que ocurre es que esto es en el Hobbit entonces siempre hay que cogerlo un poco más con pinzas dado el carácter de cuento infantil etc pero bueno al fin y al cabo hablaba también Tolkien en la carta 144 que también escribe a Naomi Mittensom le hablaba de que Beorn es un poco mágico su capacidad de convertirse la capacidad que tiene Beorn de convertirse en oso que eso también es algo mágico y también estamos hablando de un hombre entonces aquí hablamos ya hemos cogido varios bueno el rey brujo comentabas antes el rey brujo era un hombre y se comenta que ya era hechicero tenía era un poderoso hechicero antes de convertirse en Nadul por lo tanto ya estamos hablando de muchos hombres el tema de los numerorianos que comentábamos antes Aragorn los numerorianos al fin y al cabo tienen sangre élfica y por lo tanto en ese sentido pues están como más cercanos a esa naturaleza élfica que ya habíamos dicho que está más relacionado con la magia tal y como la concibe Tolkien lo cual tiene más sentido pero pero Beorn ya empieza a estar más alejado los druedain también quedan más alejados y el caso del rey brujo la verdad es que no no tengo muy claro hasta qué punto tiene o está cercano a los numerorianos pero bueno es como digo interesante porque por un lado parece que se contradice pero en realidad es tan sutil que no llega a hacerlo completamente sí que es verdad que se contradice con esa carta pero ya hemos hablado de que es con un texto que es un borrador de la carta y como no por lo tanto no cabría considerarlo como canon entre comillas sí y bueno y también porque pues que Tolkien no sé si llamarlo perfeccionista pero nunca estaba contento con las versiones siempre sacaba borradores quería corregir aquí o allá pelear personajes o luego quitarlos y entonces por ejemplo en el tema de los druedain es que es muy interesante que pues por ejemplo Tolkien sí se dedica mucho a escribir sobre los elfos sus clanes toda su descendencia pero viéndolo también en la parte de los hombres crea muchas variaciones de hombres digamos muchas subespecies o etnias que en sí mismos tienen sus propios modos de actuar y también sus habilidades entonces por ejemplo entonces tenemos los druedain que tienen su forma de cerques que también son muy muy particulares porque son bajitos o sea que se parecen mucho a los enanos pero no son enanos porque digamos no tienen las habilidades de los enanos no son barbados digamos que tienen los parecidos con ellos pero obviamente no tienen lo propio de los enanos que son parecidos a los hobbits pero no son como los hobbits pues porque también físicamente pues son pequeños pero físicamente no tienen el mismo comportamiento su naturaleza o biología también es distinta entonces por ejemplo que la habilidad de los druedain es que podían quedarse quietos incluso por días y se entendiera que es como parte más de su biología es decir que tienen piernas anchas entonces era propio que ellos permanecieran sentados o que como eran robustos entonces eran buenos para la pelea también quedan muy fieles es decir quedan un pueblo muy sincero entonces pues también los hobbits que es como una subespecie de los hombres entonces Tolkien si explora y cuando habla de los hombres es como los hombres son esto y punto entonces tenemos los orientales o los fieles amorgos los edain o los númenorianos entonces dentro de los hombres es muy digamos muy diversos y entonces dentro de cada pueblo sí se pueden encontrar como varias habilidades propias de cada pueblo entonces lo que antes comentaba de los hobbits que tenían una habilidad para pasar desapercibidos que era pues raro para otros hombres bueno incluso dentro que lo que se menciona en el señor de los anillos que los hobbits para muchos hombres era algo mítico que era como fantástico que no creían que existiera un pueblo así pues gente pequeña que viviera en agujeros incluso los rojirrin pensaban que eran cuentos para niños que por eso el rey Zeoden al final se hace muy amigo de Merrin porque quería conocer más de ese pueblo también creo que en Gondor también desconocían de los hobbits creo que la élite de Gondor más o menos había de de los hobbits entonces es interesante que sí dentro de los hombres hay mucha variedad y entonces también se puede entender de que hay muchas habilidades propias de cada pueblo a lo que a ojos de otro pueblo de hombres parecería como así como mágico como sobrenatural y entonces ahí es donde uno entraría a interpretar un poco como lo que quiso escribir Tolkien entonces por eso Tolkien en sí mismo pues es diferente a otros escritores de fantasía porque no son transparentes en su mundo que voy a crear ese mundo de fantasía con esos pueblos y estas son las reglas y listo es que yo diría que bueno para mí Tolkien no escribe fantasía Tolkien escribe un mito histórico y como él quiere crear pues una historia pues obviamente ficticia pero una historia que cuente más o menos los orígenes de los pueblos sobre todo pues los pueblos anglo también tiene que ser muy muy realista es decir que no simplemente crear un mundo de fantasía donde pasa esto y esto sino que él quiere mostrar cierto origen de nuestra historia real que es diferente por ejemplo a Canción de Vial y Fuego o los demás escritos de fantasía los demás autores que sí crean un mundo aparte que no es el nuestro con continentes distintos geografías distintas y uno sabe pues que no es nuestro mundo en cambio Tolkien sí quiso contar un origen de nuestro de nuestro mundo de nuestra historia entonces por eso él sí tenía que ser hasta cierto punto muy muy realista y muy detallado pues para que uno más o menos asumiera cierta verisimilitud de que eso pudo pasar entonces por eso como que lo mágico lo fantasioso con Tolkien es muy interpretativo y bueno y también intencional en el sentido de que si es mítico hay cosas que son se pueden transmitir y hay otras que no que quedan muy opacas que es propio de los mitos que hay cosas que se saben hay otras que no y donde hay que reconstruir entonces de momento yo lo entendería así de que hay cosas que sí se entendería como mágico como como que es muy interpretativo pero es eso es parte o sea en parte porque Tolkien era muy revisaba mucho entonces cambiaba una cosa acá luego cambiaba otra y también porque hay cosas que quedan incompletas dentro de la construcción mítica y por otra parte porque si cada pueblo pues tiene sus propias habilidades y a los ojos de otros pueblos otras otros comportamientos y parecería como como mágico como cosas que que como son capaces de hacer eso y yo no entonces sí volvemos como a la idea de que lo lo mágico en Tolkien es según la perspectiva de quien lo ve más que sea una fuerza realmente que exista en ese mundo aquí sin embargo esto encaja muy bien con el tema que quería sacar ahora porque a pesar de que hemos dicho de que de todo lo que estamos comentando y también que hemos comentado que no vamos a incluir en la conversación tampoco o no vamos a incluir directamente a los Valar y a los Mayar porque hablaríamos de didades y no tanto de magia pero claro hay unos Mayar de los que tenemos que hablar que son los Istari los magos que parecen tener un rol único en la Tierra Media que son personas concretas no es una raza no entonces que tienen de diferente los Istari y sobre todo que les limita en el uso de la magia como se conectan estos magos con con la con la misión que tienen porque no llegan porque sí sino que llegan con una misión clara concreta para algo determinado entonces como como los encajarías que es terror único de los magos en la Tierra Media sí es que sí los Istari o los magos pues sí son estos Mayar estos ayudantes de los Valor pues que tienen una digamos una misión con un sentido digamos muy interesante que es pues que por eso llegan a la Tercera la Tercera Edad precisamente cuando Sauron pues después de la derrota de la última alianza pues empieza a sufrir empieza a verse como algo sospechoso que una sombra empieza a crecer y entonces los Valar tienen que enviar sí cierta ayuda pero entendiendo que es que los Valar no tienen que estar solucionando los problemas a los elfos o los hombres sobre todo a los hombres y entonces sí necesito o sea sí tienen que enviar una ayuda en el sentido de que en la Tercera Edad todo está muy disperso pues tanto los hombres los elfos pues ya los elfos estaban abandonando la Tierra Media y había cierta incertidumbre con los hombres en la raza de los hombres y entonces si ellos no intervienen por ejemplo los Valar enviando ayuda pues es muy posible pues que la sombra se levante y se los domine a todos sin embargo pues tampoco tienen que enviar un ejército como pasó pues en la Primera Edad para derrotar a Morgoth porque digamos no era tan necesario pero a la vez sería pues no tenemos que estar resolucionando los problemas a los habitantes de la Tierra Media y entonces por eso envían sí una ayuda pero una ayuda muy contenida y esa contención pues también tiene su sentido de que si envían Mayer o sea Mayer como tales con sus poderes al 100% revelados esto volvería a pues a continuar el ciclo de que venga alguien poderoso a tratar de conquistar el mundo y eso un poco creo que es lo que el sentido de por qué los Mayer tienen que estar encarnados digamos muy limitados tanto en cuerpos pues biológicos y además cuerpos todavía muy contenidos que serían de ancianos en parte por eso para que estos Mayer no se sientan tentados a corregir o darle orden a la Tierra Media a su modo porque es un poco lo que pasa con Saur porque Saur en la segunda edad ve que es el más poderoso el ser más poderoso que en la Tierra Media y él dice soy el que tengo que ordenar la Tierra Media pero pues obviamente a su forma de ver las cosas que era pues dominar a todos todos me tienen que hacer caso ya los tengo que someter así no les guste y es digamos como la caída de la corrupción la ambición digamos que al final esas buenas intenciones se vuelven una ambición por el poder por el dominio la tiranía y que es fácil que los Mayer también caerían en eso al verse como seres superiores frente a elfos y hombres entonces el sentido de los magos es eso es mostrar una cara pues que viene a aconsejar viene a ayudar para que entonces los hombres no le teman no les huyen sino que los vean como pues gente sabios con unas habilidades que les puede ayudar frente a la resistencia contra Sauri y entonces pues que es un poco pues al final lo que lo que pasa con Saruman que al ser pues el más fuerte de estos cinco de esta orden de los history al final va cayendo en esa corrupción de que él es el más fuerte es el que más sabe el que más domina la ciencia el que incluso estaría más emparentado con Sauron pues porque vienen de un poco el mismo pueblo que es el de Aule entonces están como tentados a que ellos tienen que saber más tienen que aconsejar tienen que dirigir y entonces al final se vuelve como es normal que caigan en esa ambición entonces por eso estos Mayer tienen que estar muy muy contenidos porque es muy fácil caer en esa corrupción de hecho en uno de los borradores de Tolkien que pues cuando escribe más o menos como fue el envío por parte de los Valar de los Mayer que si se envía a Saruman que era pues como el más fuerte según Aule que era quien podía darle como cierta competencia a Sauron pues en esa ingenuidad pensaría va a serle frente a Sauron pero Mangue él sí nota que tiene que enviar a alguien que no sea muy fuerte que es Gandalf entonces que incluso Gandalf dice no pues que yo no soy tan fuerte para mí Sauron ya le tengo miedo a Sauron y Mangue dice que por eso usted tiene que ir pues tiene que que ir a alguien que muestre esa humildad porque es decir que va digamos que que va a ir por unos medios que no es simplemente fuerza contra fuerza que es lo que normalmente se pondría pues hay que enviar a alguien fuerte para vencer al otro que también es muy fuerte por eso Gandalf no iría a enfrentarse directamente a Sauron sino que buscaría otros medios y es ahí donde viene mucho el sentido de la obra de Tolkien que es buscar cómo engañar al poder con lo pequeño con lo humilde entonces por eso creo que ahí es el sentido de Gandalf como ese mago como ese anciano que ayuda es muy interesante que tiene digamos mucho mucho trasfondo entonces es decir digamos los history como esos seres superpoderosos pero que vayan contenido creo que que se entenderían pues un poco así de que tienen que ir contenidos muy limitados tanto para que no caigan en la en la corrupción y la ambición pero también para que los los hombres y los elfos no vean como que vienen a solucionar los problemas sino que vienen más bien como consejeros como gente sabia que hay que empezar a escuchar y a ver cómo esa tarea de resistir a Sauron pues es propia pero que si necesitamos cierto consejo creo que más o menos entendería así como el sentido de los de los history o pues de los magos yo tengo un vídeo completo sobre ellos sobre los history así que aprovecho para hacer autopublicidad en el canal aparecerá el enlace por algún lado de la pantalla o si no lo dejaré en la descripción pero sí que me gustaría resaltar lo que acabas de decir porque creo que es clave en el sistema mágico de todo el que subrayar esto último en las limitaciones y que estas limitaciones no son solo prácticas sino también morales y son prácticas por sus consecuencias morales por un lado Gandalf no puede derrotar a Sauron con la magia probablemente porque hacerlo violaría el principio de libre albedrío luego Saruman no puede o sucumbe a su propio deseo de poder e intenta usar la magia para dominar y esto es lo que desencadena su caída esta corrupción es lo que lo que le lleva a fallar en la misión y estas restricciones estas limitaciones que ponen los magos destacan un tema clave en la obra de Tolkien que es la clave yo creo también para entender este sistema mágico que él desarrolla que es una consecuencia de esto es el poder absoluto corrompe y el verdadero liderazgo no se basa tanto en la dominación como en el servicio y en el sacrificio porque es el yo creo que son los temas temas claves de la obra y que bien has que has destacado que has destacado muy bien otra manifestación claramente mágica los magos los history serían como los magos más tradicionalmente como se entienden en un sistema de fantasía un mago y lo mismo ocurre con los objetos en Tolkien hay objetos mágicos o quizá no tan mágicos ahora podemos si quieres discutir un poco sobre ellos y entonces en este sentido respecto a los objetos de nuevo la magia como se desarrolla a través de los objetos es similar a lo que hemos visto antes es decir depende de la persona que lo utilice o de la especie que lo utilice digamos que si dentro de la Tierra Media pues si hay varios objetos que podría decirse que mágicos tenemos las palantir digamos también los bastones de los magos digamos interesante pues lo que ahorita estamos diciendo de que los magos son como la visión tradicional que tenemos de los magos de la fantasía y es interesante porque Tolkien estaría dando una imagen de cómo fue el origen de los magos de la fantasía dentro de su historia mítica por ejemplo de que si concebimos al mago como barbado con túnica con un bastón y entonces no es porque así tenga que ser un mago sino que es como la visión que históricamente la heredamos de los cisteris por así decirlo que los cisteris fueron los magos originales y entonces que en la historia en el recorrido histórico pues entrando en el juego pues mítico de Tolkien dirían que esa figura de mago vino de los cisteris que los cisteris pues eran mayas o espíritus encarnados que tenían que ser ancianos y usaban no sé los bastones como canalización de su poder por así decirlo o como sigue como es si podremos decir que canalización de su poder y entonces lo que hoy consideramos como objetos mágicos realmente tuvo su origen en cosas que no eran necesariamente mágicas por ejemplo las palantir alude obviamente a la bola de cristal donde uno pues se ve visiones se adivina el futuro no es que realmente las bolas de cristal sean sean así sino que realmente vino de esos objetos de las palantir que tenían esas habilidades es decir que Tolkien es como si estuviera construyendo el origen de nuestras visiones mágicas que hoy vemos de ciertos relatos pero en últimas los objetos como por ejemplo las palantir o los bastones o bueno que hay ciertas espadas con ciertas habilidades yo diría que sí partes del personaje pero también del objeto mismo porque el objeto es tecnología por así decir es lo que llamaría tecnología por ejemplo las palantir pues fueron creadas por Feanor y simplemente pues Feanor en sus creaciones decía voy a crear un objeto que pueda permitir la comunicación a distancia es decir con lo que hoy diríamos pues crear un teléfono y entonces en esas creaciones que para nosotros sería mágica para Feanor simplemente fue una invención tecnológica pues de la por así decirlo de la ciencia y el arte de los elfos que él pudo crear y es decir ve y mente esta joya que sirve para ver a distancia o que también alude a que habilidades del creador son transmitidas al objeto que que también podría como expresar esas capacidades del objeto es lo que son las palantir o los anillos de poder o las espadas que ciertas espadas pues tienen cierta habilidad porque su creador le insufló cierta cierta magia cierta habilidad que él tenía por ejemplo las por ejemplo la espada de Gurt que es un poco la que usó Turinturambar que fue creada por Eol el elfo oscuro que era pues un herrero muy muy habilidoso y entonces no que esa espada sea o sea sea mágica de por sí sino que tiene parte de la esencia de su creador que es un poco muy recurrente en Tolkien entonces sí que ciertos fetos en parte sí también son influenciados por quien lo usa pero también en parte tiene unas habilidades propias pero yo lo diría así porque es parte de la tecnología de ese feto es decir que ciertos fetos sirven para eso y sea como sea pues uno no le puede quitar esa capacidad permítame que te interrumpa aquí para decir que me encanta que ha sacado este es una historia que también me gusta muchísimo la espada Gurtan que está hecha con un material desconocido por un meteorito y es realmente a mí me parece que es realmente interesante el destino trágico de la espada y el destino trágico de en general la historia de Turin Turambar y simplemente quería interrumpirte para comentar aquí que todo aquel que piense que Tolkien escribe para niños debe leer el relato el relato de Turin y luego en general los hijos de Urin y luego comentamos porque creo que hay cosas en ese relato que dejan Juego de Tronos como un cuento infantil y lo que pasa es que aprovecho para decir la frase del canal en este momento eso es otra historia y debe ser contado en otra ocasión así que nada continuamos perdóname que te haya interrumpido pero vamos me parece muy interesante que has sacado justo esta espada de todas las espadas mágicas que podías haber sacado porque podía ser dicho Anduril que al final es como la más conocida y cuyos efectos mágicos pues se hablan claramente también en el propio sonido de los anillos cuando se habla de los brillos etcétera o haber hablado de Dardo que brilla en la oscuridad al final es lo que tú dices son tecnologías hemos descubierto una espada que te ayuda en momentos oscuros y es el Dardo que brilla cuando aparecen enemigos y es muy 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 interesante por donde estaba llegando el tema me gusta mucho si quieres si que me gustaría has hablado de las varas de los magos me encantaría que siguiéramos por aquí si no te importa porque es un tema que a mí me interesa mucho es decir las varas de los magos son necesarias o no son necesarias es decir Gandalf necesita su vara o Saruman necesita su vara para hacer magia ¿cuál es el uso que tienen las varas de los magos? digamos también digamos ese tema pues bueno no sé si puedo dar con más información sobre eso pero de momento no no lo tendría pues como muy vasto pero uno podría decir de que si son necesarias sobre todo cuando pues lo que dice Saruman en las dos torres cuando dice que 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 Gandalf cuando está hablando con Gandalf si quiere conquistar las cinco varas las cinco varas de los magos entonces como si las varas representaran a los Istari entonces como que si son necesarias en el sentido de que pues dentro de ese discurso de Saruman como si Gandalf quisiera apoderarse a las varas es como apoderándose del poder de los Istari como controlarlos a todos como si las varas representaran a la horda del mismo entonces en parte si serían como necesarias y bueno y se entendería que son por medio de que pues los estos mayar pues transmiten su poder que pues lo vemos cuando pues Gandalf pues entra con su bastón en Rojan o que siempre pues están acompañados de sus bastones o que por medio bueno esto lo más lo vemos en las películas por medio de los bastones pues iluminan o transmiten cierto poder o cierto efecto y entonces digamos de momento no lo tengo pero no sé si todo el que lo precisó más pero si se pensaría que las varas si son necesarias para la orden porque pues por la misma naturaleza de los Istari como mayar encarnados en ancianos y pues con la misión de que tienen que limitar su poder si tienen mucha incidencia pues en pues en lo que son en lo que son como magos en los anillos de poder que yo ahí tengo muchas críticas a eso le dan mucha mucha importancia a la labor de Gandalf que al final digamos que hubiera sido bien escrita hubiera sido algo interesante pero no al final como que no termina nada o le dan muchas vueltas y no sé decir que si uno va a escribir sobre eso pues si va a contar la historia de las varas pues es bueno contar de todas las varas las varas de pues porque son importantes pero no es que no me tires de la lengua con este tema que estoy intentando evitarlo y no quiero entrar aquí en polémicas no me tires no quiero decir lo he comentado otras veces en otros vídeos no es una serie que me guste me encantaría y te lo digo de verdad hay gente que cuando me dice que la disfruta me encantaría ser ellos me encantaría poder disfrutarla pero la veo y no la disfruto es una me ocurre así y soy de esa gente que la ve a pesar de que no le está gustando porque me gusta tanto la tierra media que me apetece verla pero no no es una serie que me parezca o que esté disfrutando lamentablemente envidio a aquellos que que si les gusta yo con el tema de las varas comentaba que no sabía si Tolkien decía nada Tolkien es ambiguo como con tantas cosas con el tema de las varas porque por un lado como bien has dicho cuando va a entrar en Roan le le pide para entrar a ver al rey le dicen que dejen las armas y él dice no puede no le vas a quitar la vara a un anciano déjame permíteme entrar con la vara esto no es un arma y luego es clave que pueda entrar con la vara por otro lado el caso contrario cuando en la pelea contra el Balrog Gandalf continúa la pelea sin la vara o Saruman cuando para expulsarlo de la orden Gandalf le dice tu vara está rota pero luego Saruman es capaz de engañar a Bárbol para escaparse de la torre donde estaba preso de la propia torre donde estaba preso o sea que por un lado parece que son necesarias para canalizar la magia y que representan cierta conexión con la divinidad o cierta o son un símbolo de cierta autoridad no tengo muy claro parece que sí que lo necesitan para canalizar la magia pero luego en realidad tampoco hay otras ocasiones en las que no lo necesitan por lo tanto es un tema bastante ambiguo que creo que lleva es evidente que tienen importancia porque si no no aparecerían es decir un escritor no le pone una pistola a un personaje si no es para usarla o si no es porque es importante que ese personaje lleve pistola pero dicho esto es obvio que no es absolutamente o no es una condición imprescindible para que los Sistari sean capaces de alguna u otra forma hacer magia sí también sí tendrían como ese estatus como simbólico como que es lo que representa la orden o representa a los magos sí porque pues con o sin vara pues sí ellos también pueden manifestar habilidades y si es como más simbólico por ejemplo también esos objetos simbólicos que son importantes pues en la Tierra Media como por ejemplo pues la corona de Góndor el cetro de Arnor es decir que no son propiamente mágicas pero son simbólicas que tienen una repercusión muy muy grande por ejemplo la piedra de Elezer que es lo que representa pues un poco que siempre Aragón se la ponía para representar como el heredero de Isildur y digamos que en parte sí también todo el que le da mucha importancia a objetos que no necesariamente pues tienen efectos o capacidades pues de por sí y entonces sí es muy interesante ese tema de las varas porque sí como son representativas digamos porque también ahora mencionas de quién lo porta y también los objetos funcionan a partir de quién lo porta pero bueno que eso nunca se vio por ejemplo otro ser que cogiera un poco la vara de los magos y tuviera un efecto o simplemente sería un objeto normal pues bueno eso nunca pasó por ejemplo un detalle interesante por ejemplo las películas por ejemplo en la del Hobbit por ejemplo en el Señor de los Anillos vemos a Gandalf con una vara particular que es como una rama enredada pero en el Hobbit pues bueno según Peter Jackson esa vara es la de Radars que en la desolación de Smaug bueno parte de la segunda y la tercera Gandalf pierde su vara la original que tiene un diseño distinto pues uno más o menos si despistado creería que no que es la misma pero cuando la aparece en el Hobbit tiene una vara en específica y cuando él entra en Dol Guldur y se enfrenta a Sauron Sauron le rompe la vara que él se enfrenta pues a Sauron y se la derrite y después cuando lo rescatan de Dol Guldur y tiene que ir pues a la montaña solitaria pues que es donde va a suceder la batalla de los cinco ejércitos Radagas le entrega la vara de él y es la vara que vemos en el Señor de los Anillos entonces pues es un detalle solo de las películas pero es interesante de que entre los magos se pueden decir como que si necesitan la vara y como que entre ellos se pueden intercambiar sus bastones entonces bueno es como un detalle curioso pues que una licencia curiosa una licencia curiosa de de Jackson pero bueno quiero decir que al final es que la clave es esa es la vara de un mago utilizada por un Hobbit o por un elfo quiero decir si Galadriel utiliza la vara de Gandalf puede hacer hechizos de fuego es una ahí es donde yo creo que está la clave porque al final eso es lo que eso es lo que da cierto estatus a las varas relativamente por encima de otros objetos puesto que por ejemplo si un Hobbit utiliza una espada élfica sí que la puede utilizar como una espada y sí que puede obtener parte del poder de la misma de tener una buena espada al menos pero claro si coge la vara será probablemente un palo por lo tanto eso es lo que hace algo diferente o lo que Tolkien genera algo de diferencia con la vara también a lo mejor tiene que ver con la forma de otorgarla son cosas que yo creo que no van a quedar nunca demasiado claras y además encaja con el siguiente tema que quería sacar porque el tema de los conjuros está también relacionado con esto en el sentido de los Tolkien era filólogo era siempre dado una gran importante lenguaje y esto obviamente refleja cómo funcionan sus hechizos y cómo funcionan los conjuros es lógico que una forma de canalizar la magia tal y como la entendía Tolkien sea a través de las palabras eso es hasta ahí tiene todo el sentido del mundo entonces Gandalf por ejemplo utiliza conjuros pues por ejemplo cuando se encuentra el Balrog por primera vez pero Gandalf no es el único mago que lo hace sino que hay otros magos que también utilizan conjuros el rey brujo utiliza conjuros en los propios libros en el propio Señor de los Anillos pero luego otros personajes como Tom Bombadil utiliza conjuros o Lucian utiliza conjuros hay que decir que hay muchos personajes que a lo largo de las obras lo utilizan pero donde yo quiero llegar es por ejemplo cuando en la escena en la parte de cuando el hombre sauce se traga a Merri a Pipi y llega Tom Bombadil y dice qué suerte conozco la canción para liberarlos y canta una canción y el árbol los libera aquí si Frodo hubiera cantado la canción hubiera también el hombre o quiero decir la magia tiene que ver es verdad que ha sido canalizada a través de palabras a través de una canción pero lógicamente lo importante es el personaje que dice la palabra no la palabra y lo mismo cuando Gandalf hace fuego tanto cuando hace fuego en las montañas cruzando las montañas como cuando como comentábamos antes como cuando les atacan los lobos y vuelve a generar fuego que utiliza el mismo conjuro pero esto no es como Harry Potter esto no es yo digo es peleamos y lo puede decir cualquiera dicho una forma con los genes adecuados para ser mago y ya basta probablemente ni siquiera aunque Radagast o Saruman hicieran el mismo conjuro o cantar la misma canción que Tom Bombadil surtiría el mismo efecto y esto es encaja como digo con el tema de las varas de nuevo o tiene mucho que ver y yo creo que es como digo pues bastante bastante relevante no sé tú cómo lo ves el tema de los conjuros o el tema de recetar los conjuros la verdad es que es eso como una forma de canalizar el poder más bien y de nuevo para canalizar un poder inherente al personaje inherente a un que quizá también dependa de de la raza del personaje es decir una vez más Tolkien siendo utilizando la magia de una forma extremadamente coherente para ser tan ambigua sí bueno es que por ejemplo si las palabras o lenguaje para Tolkien sí es fundamental y es que incluso se podría decir que sí la palabra tiene poder decirla digamos incluso las palabras correctas pero en el tono con la voluntad precisa para que eso sorte efecto por ejemplo eso se ve muy claro cuando realmente Frodo usa la luz de Arendil que se activa nombrando a Galadriel siempre que la activa tiene que ver con la palabra como invocando a Galadriel y la luz se activa pero bueno también en lengua élfica un poco ahí como por así decirlo como está cifrada es que es interesante porque es que incluso también si sería diferente por ejemplo en los hechizos por ejemplo en Harry Potter o bueno los hechizos como lo entendemos en la fantasía pero en parte también usando el ejemplo de Harry Potter es porque como son hechizos que se enseñan no es simplemente con decir la palabra pues se activa el hechizo sino que tiene que también lo mismo tener la entonación la voluntad el saber la intención de hacerlo bien que es un poco pues lo que uno creería pues que en la escuela de magia es lo que se enseña es un poco cuando falla el hechizo es porque no sabía cómo usarlo entonces también en parte creo que en Tolkien se vería un poco eso cuando se usa el lenguaje para invocar cierta cierto efecto claro pero perdona que te entorno para aquí pero aquí eso habla también mucho de los objetos porque cuando has dicho lo de la luz de Arendil o cuando por ejemplo dicen Melon para abrir las puertas de Moria entonces pero eso es lo que activa es la magia de otro la magia del objeto ¿no? es como como decía antes como las espadas mágicas pueden ser usadas porque lo que tiene magia es el objeto donde está imbuida la magia es en el objeto no en el personaje que activa y eso es lo interesante ¿no? que en el caso de Gandalf cuando él hace el hechizo para hacer fuego luego por ejemplo cuando lo hace cruzando las montañas él lo que comenta es si me ha visto si me ha visto algún espía me ha pillado porque ¿no? como ya sabe que Gandalf acabo de dejar aquí la firma de que Gandalf ha estado aquí ¿por qué? porque probablemente nadie en toda la Tierra Media sea capaz de hacer fuego con un trozo de madera mojado salvo Gandalf o sea un personaje que en mitad de la Tierra Media en mitad de unas montañas nevadas coge dos trozos de madera húmedos y dice una palabra y se enciende si hay un espía dice Gandalf por eso digo que es muy personal ¿no? que está muy muy relacionado con la persona capaz no es tanto la palabra que dice la palabra es importante esa es a donde quiero llegar la palabra es relevante es igual que la vara la vara es relevante pero lo relevante de verdad es el que tiene la vara en la mano el que dice la palabra con la entonación adecuada o de la forma en la que la tenga que decir incluso cantando ¿no? que cantando es muy típico en todo el que en Tom Bombadil o Lucien cantan para realizar sus hechizos lo cual tiene mucho sentido por otro lado que sean bajo canciones pero quiero decir que si cualquier si otra persona si otro personaje canta la canción de Tom Bombadil probablemente quedase ridículo y en Tom Bombadil es tremendamente poderoso si es que incluso también eso se puede relacionar incluso pues con nosotros cuando usamos el lenguaje por ejemplo si no es lo mismo cuando alguien dice algo a que otro lo dice también pues nosotros porque esa persona tiene cierta autoridad o lo dice de una forma en que nadie es más capaz de decirlo o la intención de lo que se dice por ejemplo un insulto o una seducción o un chiste entonces en parte pues dentro de ese mundo ficticio pues si se entendería de que hay la palabra pues si tiene un efecto como mágico pero en sí el lenguaje mismo por eso es que tiene poder el lenguaje aunque es algo verbal si tiene un efecto en los cuerpos realmente cuando nos comunicamos simplemente son conceptos son palabras son sonidos pero si afecta las acciones o las impresiones de los demás entonces en un mundo pues ficticio en un mundo pues por así decirlo más exagerado pues obviamente tendría un efecto como mágico entonces es muy interesante realmente pues un experto en lenguaje como Tolkien que por así decirlo si se ve como que quiere transmitir eso es que la palabra tiene poder y que eso luego es que por eso como Tolkien es el padre de la fantasía moderna muchas de esas nociones iniciales que nacen con él luego son muy explotadas en la fantasía que luego nosotros lo vemos ya como muy normal pero si se puede ver como cierta genealogía de que hubo un desarrollo realmente que nace con esa importancia que Tolkien le da las palabras pues al lenguaje como tal entonces es muy muy interesante y en ese tema que estamos tocando la magia pues nos ayuda como como interpretar pues mucho de esos puntos es curioso porque probablemente la herencia de Tolkien es lo que nos desorienta un poco cuando leemos al propio Tolkien porque nosotros estamos acostumbrados al típico mago que lleva una vara mágica dice una palabra mágica y cual que podría enseñar a cualquiera una vara que podría utilizar cualquiera y un mago que hace algo tremendamente poderoso y ya vemos ahí la típica magia de fantasía y entonces claro nos encontramos ese personaje con esas características en Tolkien pero no es así es un personaje mucho pues que depende mucho más de su magia es más o sea quiero decir la magia de Gandalf más que magia relacionada con el fuego externo me refiero con el fuego físico con el fuego natural es con el fuego de los corazones como enciende los corazones de las personas a las que aconseja o con las personas con las que con las que va es curioso es un tema es un tema curioso por ir avanzando y que normalmente en estos vídeos como normalmente los intento enfocar dentro de las leyes de Sanderson yo sé que Sanderson no es el mundo de uno de los mundos de fantasía que trabaja como diría no es de los que sé que no es donde no es donde eres experto pero sí que me gustaría resaltarlo o enfocarlo en esto porque me parece muy interesante el artículo de Sanderson al respecto de 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 cómo de cómo un autor debe enfocar la magia también me gusta que estos vídeos de la magia en universos fantásticos puedan servir a una a alguien que quisiera escribir una novela fantástica etcétera pues para inspirarse en los diferentes sistemas mágicos y por eso me encanta enfocarlo o contextualizar todos los sistemas mágicos dentro de estas leyes que creo que están muy bien muy bien hechas entonces la primera ley de lo que habla es lo que dice Sanderson es que la habilidad de un autor para resolver conflictos a través de la magia está directamente relacionado con lo bien que el lector ha entendido la magia o ha entendido el sistema mágico es decir uno cuando lee una novela hace cierto acuerdo con el escritor de la misma es yo voy a creerme pues que en tu mundo hay seres capaces de hacer cosas distintas o hay determinadas razas que no existen en el mundo real etcétera yo me voy a creer que existen los elfos pero tú tienes que hacerme un elfo creíble que hace cosas de elfo y que de repente no se comporta como un enano es un poco el pacto entre escritor y lector eso es de lo que habla esta ley de Sanderson entonces dentro de este enfoque Sanderson habla como de varios tipos de magia que es la magia dura que es una magia como las que hace Sanderson que son pues con normas perfectamente definidas es prácticamente ciencia prácticamente un sistema científico que los propios magos van estudiando y van resolviendo pues la forma de utilizarlo estaría esa sería lo que llaman la magia dura las reglas claramente definidas entonces uno sabe que si resuelves un conflicto fuera de esas reglas estás rompiendo las reglas de la magia y por lo tanto no funciona por otro lado está la magia blanda que sería como el otro extremo que es un tipo de magia en el que no hay nada definido y todo lo que ocurre sorprende el problema de este tipo de magia para un escritor es que puede generar lo que se conoce como un deus es máquina de repente llego hago un hechizo y se acaba la novela así de sencillo entonces entre una cosa y la otra obviamente siempre hay claroscuros y hay intermedios lo que dice Sanderson no es no puedes utilizar magia blanda lo que dice es si utilizas magia blanda tienes que entender que no puedes resolver conflictos a través de esa magia blanda porque entonces el lector no va a ser creíble para el lector en el caso de la tierra media yo creo que es un ejemplo claro de magia blanda porque no se explican las reglas pero no se explican las reglas directamente se explican a través del contexto es como los palantir que has comentado antes no hay un momento en ningún momento explican las características de los palantir pero cuando tú ves lo que hacen o los anillos en ningún momento se explican los poderes de los anillos pero el contexto te hace entender pues que son armas poderosas y vas viendo sus características y sus limitaciones a través del propio contexto de la obra por lo tanto es un sistema de magia blanda muy curioso porque termina volviéndose no llega a ser magia dura porque insisto no tiene un sistema de reglas como hemos comentado son más bien habilidades de los personajes que magia en sí misma pero como digo al final no son soluciones a la trama nunca sino que más bien son catalizadores o apoyos en el caso en el que lo sean porque normalmente es un problema cuando aparecen cosas mágicas suelen ser en los malos quiere decir cuando aparece un contrahechizo poderoso es que hay un balrog cuando se rompen las puertas de gondor es porque el rey oscuro ha hecho un conjuro es decir que normalmente cuando se utilizan la magia poderosa es para para mal ¿tú cómo lo verías? dentro de estas definiciones que te he comentado ¿cómo te encajaría? ¿como una magia más blanda pero bien llevada? es decir que ayuda en la trama y que en ningún momento sientes que alguien puede hacer algo que resuelva la trama simplemente con magia en ningún momento dices ¿pero por qué Gandalf no lanzó una bola de fuego contra todos estos y se acaba la escena? ¿crees que efectivamente que va así o que va o que es de otro tipo? que la magia es efectivamente dura porque sí que tiene reglas claras no por ejemplo me gusta la definición que dices de que sí por ejemplo Tolkien pues bueno hay habilidades o poderes que suceden pero pues Tolkien no explica cómo sucede cuál es el proceso o a quién le pertenece a qué personaje no pero sí se entiende por el contexto entonces si por ejemplo cuando el rey brujo rompe las puertas de Gondor pues no necesitamos saber cómo lo hizo cuál es el poder que usó o cuál fue la técnica que el hechizo el hechizo pero uno entiende que si fue el rey brujo uno entiende que un ser como eso sí puede hacerlo sí puede hacer tener ese efecto entonces ahí aunque sí lo que en esos términos podríamos decir como magia blanda de que no se entiende no se entiende muy bien el actor no sabe muy bien cómo funciona pero entiende que eso puede pasar según el contexto y según el personaje entonces no lo saca de la historia pues no es una incoherencia por ejemplo si en algún momento bueno que lo que pasa entonces por ejemplo las habilidades que hace Gandalf en determinado momento pues uno pues Gandalf no explica cómo lo hace uno no necesita no necesita saber las habilidades concretas de Gandalf pero si lo saca Gandalf uno entiende en esta situación lo hizo y pues no lo saque uno sigue con la narración diferente digamos a otros entonces a otras narraciones donde sí aplica pues la magia dura sí como yo no soy lector mucho de relatos de fantasía pues de otras fantasías pues sí y de Sanderson de momento no pero me me remite mucho por ejemplo en este anime de Jujutsu Kaisen donde hay hechicero y donde sí las habilidades son muy muy explicadas pues sí están muy definidas depende de cada personaje cómo se hace los efectos que tienen las limitaciones todo entonces está muy 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 explicado y detallado cómo cómo son estas habilidades y es muy interesante pues porque todo tiene una razón de que algo pasó y se lo explican bien y entonces es difícil caer en coherencias pero entonces no quiere decir de que la magia blanda también o que sea igual a incoherencias o que sea digamos a giros de guión baratos no sino que si está bien escrito ayuda pues a seguir la historia incluso la enriquece más por ejemplo Tolkien es rico el mundo que crea no explicando todo sino también dejando eso a interpretación del lector aunque el lector si entiende lo que está pasando si entiende el contexto si entiende la coherencia la narración porque Tolkien es muy muy coherente eso es lo que me gusta mucho de que cada cosa tiene que ver con otra no se inventa cosas así de la nada no todo está muy muy bien trazado sin la necesidad de explicar por ejemplo en este caso las habilidades sin explicar muy bien cómo se hacen porque se hace digamos el proceso mecánico de lo que está sucediendo por ejemplo con esos hechizos por así decirlo entonces como por ejemplo entonces Feanor creó los Silmaris creó las Palantir pero no tiene que explicar cómo lo hizo por qué lo hizo cuál fue la ciencia que usó un poco también con lo de Sauron Sauron creó los Anillos de Poder necesitó 300 años para perfeccionar esos artefactos pero no se dice bueno cuál fue la ciencia correcta que utilizó Sauron no uno entiende uno entiende que Sauron puede crear esto y lo hizo con esto y cuando se creó los Anillos pues no es que los Anillos de un momento a otro sirva para esto otro porque ahí sí ya pueden llegar las inferencias entonces es muy interesante si como lo estaba definiendo de que sí depende mucho el contexto si el contexto está muy bien definido uno necesita sobreexplicaciones por ejemplo en el caso de Tolkien entonces es algo que precisamente es una fortaleza digamos en la narrativa de Tolkien que sí es muy coherente en los sucesos sin la necesidad de detallar algunos procesos entonces los Anillos de Poder se pueden crear son cosas que nadie más puede hacer pero cuando uno ve que lo hizo Sauron bueno uno más o menos conociendo la historia de Sauron uno entiende uno entiende el mensaje exactamente solamente por ser preciso porque lo tengo en la cabeza desde que lo hemos comentado cuando me refiero a que el rey brujo rompe las puestas de Gondor obviamente lo digo porque ya sabemos el tipo de seguidores que tienen los Anillos y Tolkien en general y aquí para que nos puntualicen y para que sepan de qué escena hablo estoy hablando de cuando el señor oscuro lanza conjuros a Grond para que rompa la puerta de Minastil porque me van a decir que Gondor no es una ciudad que el rey brujo no hace ningún conjuro y no es efectivamente esa escena en la que imbuye poder o de nuevo da poder y es como tu dices tú sabes que el rey brujo puede hacer esto porque bueno porque efectivamente son cosas que hace igual que lo que estás comentando Sauron igual que cuando hablan de los problemas o las limitaciones de los anillos en cuanto a limitaciones por entrar en la segunda ley de Sanderson aquí lo que sugiere Sanderson es que las limitaciones tienen que ser más importantes que los poderes yo creo que en la Tierra Media esta ley es que no es que se cumpla sino que es prácticamente donde se inventa para empezar los propios y Starry están absolutamente limitados como hemos comentado antes y en general sí que yo aquí sí que creo que las limitaciones son de tipo principalmente moral esto es que los límites más claros son la propia naturaleza como digo pero luego además la magia tiene costes morales en Tolkien cuando la utilizas con fines de destrucción corrompe como habíamos comentado antes y no solo al usuario sino a todo lo que le rodea esto se ve también clarísimo con el tema de los anillos de poder que pueden otorgar habilidades extraordinarias pero con el costo terrible que es terminar por ejemplo el efecto que tienen los humanos que los termina convirtiendo en espectros y en ese sentido ¿tú crees que efectivamente la magia en Tolkien tiene limitaciones o las limitaciones son relevantes? Yo creo que sí son muy importantes por ejemplo poniendo el caso de los anillos de poder es que los anillos de poder pues fueron creados realmente para los elfos y entonces si fueron creados para los elfos necesitan tener una funcionalidad muy precisa para ellos no es que va a tener el efecto para cualquiera que los use entonces precisamente como los los anillos de poder fueron creados con cierta engaño para cierta necesidad que tenían los elfos en la segunda edad que era pues un poco mantener su gracia perpetuar un poco la la intemporalidad un poco de los elfos es decir que eran artefactos propios para seres inmortales y entonces cuando son usados por ejemplo en los hombres como los hombres son mortales no les puede dar la amor la inmortalidad igual al tipo de los elfos es decir que van a seguir siendo seres corporales hermosos no pero si les da una inmortalidad corrupta que es volver los espectros es decir un hombre como está destinado a morir pues físicamente su espíritu pues sigue viviendo aunque eso no está bien determinado donde sigue viviendo pero sigue viviendo lo que haría entonces los anillos de poder es darles inmortalidad pero al espíritu no al cuerpo que si es lo que se pasa con los elfos los elfos tienen inmortalidad de cuerpo y de espíritu en los hombres no su cuerpo se desgasta pero su espíritu sigue viviendo pero como obviamente está influido por medio del anillo pues que los anillos están corrompidos por eso su espíritu pues también se corrompe entonces por eso es como una eternidad pero en lo que sería en pena por así decirlo un alma en pena de que no puede morir está atado ahí a los designios de Sauron entonces por así decirlo si le dio inmortalidad un poco a lo que si buscaban estos reyes a los que Sauron influyó pero no a como ellos los pensaban de que iban a seguir viviendo corporalmente fuertes hermosos si no entonces ahí si se puede ver un limitante de que los anillos de poder dan poder pero no a cualquiera sino da poder para quienes fue creado porque necesitan compartir esa esencia entonces por eso los anillos de los elfos pues bueno los tres que se pudieron salvar si tienen ese efecto tal como se esperaba o bueno como lo esperaban los elfos que era dar esa inmortalidad esa gracia perpetua y pero entonces también interesante que es propio pues de de la escritura de Tolkien de que todo suceda por un porqué que todo estaba fundamentado es que precisamente como esos anillos fueron creados con las con el arte de Sauron o sea que esos anillos por así decirlo Sauron sigue viviendo en esos anillos así él no los haya tocado que es un poco pues con lo que lo que pasa con los anillos de los elfos que son los que hizo Celebrimbor solo Celebrimbor los hizo solo aunque Sauron no estuviera presente pero los hizo con los métodos de Sauron entonces por así decirlo Sauron sigue estando presente entonces cuando el anillo único se destruye pues esos anillos pues el anillo único que es el que rege a todos al final pues esos anillos también pierden su efecto entonces son esos limitantes que pues para mí son muy bien pensados por parte de Tolkien de que todo pasa por un porqué de que todo está sujeto a una red pues de de coherencias entonces si aplicaría un poco si esa esa regla de que son importantes además los limitantes incluso es lo que hace más interesante los poderes cuando se pueden usar y cuando no y no que simplemente sea se use porque sí o cuando le conviene al guionista y también ligando con lo que comentabas al principio del tema de la naturaleza y del tema de la naturaleza propia la naturaleza de las cosas que no se puedan hacer cosas donde no o sea no se puede de la nada no pueden hacer algo esto es parece que la magia acelera las cosas o acelera la acelera la naturaleza de las cosas o modifica la naturaleza de las cosas pero no vulnera los principios de la naturaleza es decir Gandalf no puede hacer fuego si no tiene madera consigue unas maderas mojadas etcétera tal vale pues entonces si puede trabajar con eso pero hasta que no tiene eso él no puede hacer fuego si no tiene medios para hacer fuego esto también son límites que creo que que son relevantes y la tercera regla de Sanderson de lo que habla es que cuando es más interesante expandir un sistema mágico que hacer uno nuevo ¿no? y que crear cosas nuevas lo que ya si lo que ya tienes está bien expándelo no traigas nuevas pues una cosa pues si por ejemplo tengo un sistema de magia tal pues de repente aparecen unos seres que vulneran completamente este sistema o sea si todavía no he explicado el todo una cosa no vaya añadiendo cosas nuevas aquí claro el problema es que en Tolkien que está claramente inclinado hacia la ambigüedad como hemos venido comentando en el tratamiento de la magia va continuamente expandiendo cosas y añadiendo cosas al mundo insisto nunca recibes una explicación de cómo funcionan los anillos de poder da contexto respecto a cómo funcionan nunca recibes una explicación de cómo funcionan las varas hay contexto alrededor de cómo funcionan no hay ninguna explicación de cómo funciona la magia pero por su contexto puedes entenderla más o menos entonces en este sentido tú crees que ¿cómo lo ves? ¿crees que que Tolkien va añadiendo cosas y cosas y cosas sin terminar de explicar las anteriores? ¿crees que sencillamente a Tolkien no le importaba explicar las cosas porque efectivamente él estaba enfocado en otros temas que le interesaban más o crees que sí que explica las cosas mejor de lo que o sí que va cerrando cosas antes de tener cosas nuevas? quizás quizás sí es que bueno no sé pero en principio no diría que sí puede pecar un poco de eso de ir añadiendo cosas realmente porque era muy revisionista siempre estaba revisando cosas es decir que si explicaba algo ya no se quedaba con eso por completo sino que más adelante lo cambiaban entonces sí había cosas que sí añadía digamos que lo que le importaba era el curso de su historia que cuando él escribió una historia eso iba a repercutir en otra más adelante entonces la línea histórica de todo su mundo creo que era lo que más le importaba ya hay elementos que él sí ponía y por eso en cierta forma sí hay muchas ambigüedades en muchos elementos entonces por eso entonces por ejemplo las Palantir que al final sí lo definió lo que sí fueron creación de Feanor en otras partes no queda como muy claro entonces sí a veces sí creo que sí expandía muchas cosas no se concentra en explicar muchos elementos y es a veces por eso porque al final él al final sí quería revisar las cosas entonces digamos que este tercer punto sí es como en Tolkien sí es como muy vago que de momento uno no podría como determinar muy bien entonces al final si esto influye para mal en la historia bueno yo creería que no porque al final pues la historia se disfruta mucho pero sí de pronto sí que incluso hasta él mismo lo vería de que pueden haber elementos que para él mismo también quedan muy vagos y a veces sí quería revisarlo precisar un poco más pero sí digamos a diferencia de otros escritores que sí lo tengan todo muy bien planeado de todo el elemento pues que intervenga en su narrativa perfecto yo creo que llevamos ya casi bastante más de una hora y media podemos ir terminando podemos ir concluyendo yo creo aquí como última pregunta y aquí te puedes expandir todo lo que no hayas dicho y te habrá que comentar que es el momento de hacerlo pero sobre todo lo que me gustaría contestar como punto final es que hemos hablado de muchísimas cosas y es si tuvieras que darle un consejo a un lector que quiere entender la magia en la Tierra Media tú que le dirías una pregunta difícil pero un poco lo que empezamos diciendo al inicio es digamos que hay que entender un poco el mundo de la Tierra Media como una fantasía más que también pues lo he mencionado es que Tolkien no es un escritor de fantasía de por sí de que fuera un escritor de que le ocurrió una historia y voy a hacerlo en un mundo de fantasía no precisamente porque Tolkien lo que crea es mitopoiesis es decir la creación de un mito es decir de crear una historia originaria para una cultura y lo hace de manera artificial artificial en el sentido de que es un una persona moderna del siglo XX creando un mito que se puede entender como algo antiguo digamos artificial en el sentido de que no fue una cultura del pasado que creó su mitología su religión y que eso se fue transmitiendo a lo largo de la historia artificial en el sentido de que es una persona no de ese tiempo pero que quiere reconstruir ese tiempo entonces no es como un escritor cualquiera que se pone a escribir fantasía entonces eso es como ojalá entenderlo a la hora de leer a Tolkien porque sí porque uno puede tener cierta perspectiva de que es la fantasía o de novelas de fantasía y de pronto puede que ciertas cosas no sean tal cual como uno las espera es un poco como lo que hace Martin o Sanderson que sí son escritores que empiezan a escribir fantasía porque ellos bueno sobre todo Martin escribía otros géneros pero no el mundo de Tolkien esa fue la obra de su vida y fue un mundo que él creó dentro de sus estudios del lenguaje en la tierra media no es más que el mundo que él necesita crear para ver cómo se evolucionan los lenguajes cómo él evoluciona el lenguaje y para que evolucione el lenguaje necesita que evolucione una cultura o unos pueblos y para que evolucione los pueblos tiene que evolucionar la historia entonces todo es un experimento orgánico por así decirlo filológico de su pasión crear las lenguas y entonces empieza a crear todo este mundo porque es necesario para ver cómo evolucionan las lenguas entonces por eso digamos que fue muy novedoso en su tiempo pues inicios del siglo XX y que digamos que le salió tan bien que muchos quisieron copiarlo entonces ahí es donde inicia pues todo este nuevo boom de literatura fantástica pues de crear sus propios mundos propios personajes tomando pues referencias de Tolkien o también de la cultura nórdica o de la fantasía pues tradicional pero es eso como Tolkien fue el primer escritor de fantasía bueno digamos fantasía pero de la modernidad pues de esta de esta nueva era y si tiene mucha diferencia con los escritores que hoy normalmente podemos leer entonces eso es como si lo entendemos así creo que que le podemos entender pues digamos apreciar mucho la riqueza de la historia de Tolkien y bueno y obviamente uno va a encontrar también muchas familiaridades por ejemplo los dragones elfo los orcos esta lucha del bien contra el mal que en Tolkien no es precisamente para mi modo de ver no es la oscuridad contra el bien sino previamente lo que representan los hobbits frente a Saúl que es la humildad frente a la ambición entonces por eso la obra de Tolkien también es muy filosófica también con muchos componentes éticos morales religiosos no es simplemente una historia entretenida para mirar cómo se desarrollan personajes que hay dragones y listo y después pasamos a su novela la obra de Tolkien es por eso es muy profunda es muy rica donde uno encuentra pues mucho mucho para explorar es un poco pues lo que vemos con pues con la obra de Martin pues de Juego de Tronos que si es una historia fantasía donde se desarrolla una historia pues muy bien escrita muy interesante muy entretenida pero no hay pues un estudio tan tan complejo como el que hay en Tolkien entonces es eso que el mundo de Tolkien es muy vasto que existía mucha profundidad donde realmente que es lo que nos lleva a hablar por ejemplo del tema de la magia que no es tan definido porque realmente eso no fue lo que quiso escribir Tolkien escribir un mundo de fantasía y listo y crear habilidades de magia y ya sino que es es toda una labor de un filólogo pues de alguien con un conocimiento muy grande de la historia de los mitos y que eso es lo que atraviesa pues digamos el mundo de la tierra media y entonces creo que que eso ayuda mucho a apreciar un poco la obra de Tolkien y por eso pues me gusta mucho la obra de Tolkien a pesar de que no leo pues mucha fantasía entonces por eso me enfoco mucho en Tolkien aunque bueno más adelante si puedo leer otros autores más por intereses narrativos para ver si la historia entretenida si se me gusta pero en Tolkien si hay otros componentes aparte de lo narrativo que es muy interesante explorar yo te animo a que te lea ante algunos otros escritores por ejemplo Sanderson es una vale bastante la pena y bueno ahora mismo estamos viendo pues cierto boom en el que hay varios escritores modernos que yo creo que tienen bastante cosas que ofrecer yo respecto a la pregunta que esta última pregunta que hemos lanzado respecto a la magia en Tolkien que le diría alguien para entenderla creo que la clave para entender la magia en Tolkien es prestar atención a cómo se usa por quién y por qué aquí lo relevante es observar cómo es lo que tú has dicho recojo el testigo de lo que estabas contando es observar cómo ilumina los temas centrales de la historia que son pues eso la tentación del poder el sacrificio la creación frente a la destrucción cómo cómo coge estos temas centrales y y y y bueno cómo los cómo los perfila o cómo insisto cómo cómo pone el foco o cómo ilumina estos estos y sobre todo que que lo importante aquí es que en Tolkien lo relevante no está tanto en la magia en el sentido de grandes hechizos o grandes efectos visuales fuegos artificiales como lo definía antes sino en los momentos de conexión de transformación de esperanza ese es la pequeña luz de Arendil en un momento oscuro y difícil es la mano del hobbit plantando una nueva cosecha como decir como como muy bien has resaltado tú antes es el el en términos más poéticos o más del propio Tolkien que es el el poder redentor del amor y la amistad donde está de verdad la magia de la obra de Tolkien y no tanto en insisto en Gandalf lanzando bolas de fuego o en incluso el propio Sauron o el propio rey brujo haciendo grandes hechizos terribles sino más en las pequeñas cosas que era lo que defendía Tolkien el poder de la creación frente a la destrucción y en fin creo que esto es probablemente la clave para comprender el sistema mágico que como tú muy bien has dicho es una consecuencia del proceso escritor de Tolkien en todo esto en fin yo creo que con esto podemos ir terminando si si no quieres añadir ninguna otra cosa o crees que falta algo que deberíamos comentar dejo hago el cierre del vídeo yo creo que si tocamos muchos puntos creo que el vídeo quedó bastante extenso pues hablamos de muchos temas y también creo que profundizamos bastante pues creo que muchas interpretaciones de los temas un poco en Tolkien a veces lo que toca y no creo que que fue un encuentro pues muy muy enriquecedor en un tema complicado en Tolkien pero que que ayuda a expandir pues más como la mirada de de esta obra y no eso muy interesante me gustó mucho el encuentro y y no ojalá pues más adelante sigamos haciendo otro y no sé sobre algún otro tema de Tolkien o bueno algo que que se nos pueda ocurrir sin ninguna duda eso estará estará genial muchas gracias por pasarte por aquí ha sido un placer tenerte súper interesante la charla y en fin con esto nos despedimos esto es todo por hoy si has llegado hasta aquí no dudes en suscribirte dejarnos un like y compartir es lo que más nos ayuda con el algoritmo pero sobre todo déjanos un comentario el motivo por el que inicie y mantengo este canal es para empezar conversaciones mientras tanto nos vemos el jueves que viene a las 8 de la tarde hora española hasta luego fronteras de fantasias un portal a mundos inexplorados llenos de maravillas misterios y reinos mágicos desafía criaturas imposibles elige tu camino y descubre que la magia se encuentra en tu destino ¡Gracias! ¡Gracias!